Bouncing target, sort him out me quiero también gente especialistas vamos el otro bajo el otro bajo que buen kill que buen kill ehh cha, oi dame dame balas de esta verga de sniper lo que tienes Yo tengo 24 locos Chapo, Chapo, dame Bueno, ya está ahí, ya está ahí, no olvidarlo Ya, vamos Ya, vamos